Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, pidió a la ciudadanía en general, así como a los sectores económicos y sociales, dar ejemplo de solidaridad y corresponsabilidad ante la posible llegada de una quinta ola de COVID-19, como se hizo hace algunos meses, y retomar medidas estrictas de prevención, evitando lo que sería fatal para la economía, los negocios y para las personas. Anunció que el nuevo gobierno determinó volver a insistir en la obligatoriedad del uso de cubrebocas en cualquier espacio público, además de la reinstalación de cuatro módulos para la detección gratuita de casos positivos en la zona metropolitana, así como en el resto de la entidad y reactivación de filtros sanitarios para detener un desencadenamiento de nuevos contagios. Otra vez va a haber obligatoriedad en el cubrebocas, todas y todos tenemos que traer el cubrebocas, se van a activar cuatro puntos para detección nuevamente de pruebas, acuérdense que compramos casi 500 mil pruebas, todavía nos quedan en almacén 120 mil pruebas que van a ser utilizadas ahorita, van a tener nuevamente el centro de convenciones para las pruebas de detección, palacio, fundadores, todos los centros de salud con pruebas gratuitas, y aprovechar, ayúdenos a decirle a la población que ahorita sí hagámoslo con tiempo. Hoy ya tuvimos 130 casos, estuvimos de 20, 30, 10, ahora ya está 130, no vamos a permitir una quinta ola, sería fatal para la economía, fatal para todos los negocios, fatal para nosotros mismos, entonces invitar a la gente a que hagamos uso obligatorio del cubrebocas y vayamos, cualquiera gente que se sienta pues con alguna sintomatología, acuda a las detenciones de pruebas que van a seguir siendo gratuitas, hasta agotaron las 120 mil, si hay que comprar más, más, a partir de mañana ya. El mandatario estatal dijo que a partir de esta semana serán habilitados espacios con personal médico para aplicar gratuitamente hasta 120 mil diagnósticos correspondientes a la compra que hizo la actual administración en el pico más alto de la pandemia. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.